19 de octubre, 2018 Redacción Aumentar tamaño de texto Cerca de 3.000 integrantes de la megacaravana migrante de Honduras Los policías arribaron esta tarde al puente internacional Suchiate en la frontera de Guatemala con México e intentaron ingresar por la fuerza al lado mexicano, pero elementos de la Policía Federal, PF, contuvieron el empate y recuperaron el control de la frontera para promover un ingreso ordenado por grupos de 50 personas, informó SNCC Noticias. Los momentos de mayor tensión se vivieron entre las 3 y 14 horas de este viernes, cuando un grupo derribó una de las vallas de separación, y provocó una pequeña estampida rumbo al lado mexicano. Pese a que la PF aseguró que hizo uso mínimo de la fuerza en el repliegue, medios de comunicación captaron los efectos de gas lacrimógeno en los migrantes. En el ejercicio de contención resultaron lesionados al menos dos policías y una periodista, quienes presuntamente fueron alcanzados por piedras y cohetones lanzados por los refugiados. En estos momentos la zona ya se encuentra en calma y personal del Instituto Nacional de Migración, IMM, autorizó el uso de un camión para comenzar a transportar a grupos de migrantes a puntos de inspección, donde se revisa su documentación y, en los casos requeridos, se procesa su solicitud de refugio. El fotoperiodista Pedro Pardo tomó para la agencia AFP imágenes impresionantes del nivel de ocupación del puente en el punto máximo de concentración. El material resulta sin precedentes en la historia reciente pues nunca antes una caravana de tal magnitud había llegado a los puertas de México. Visite 37 Times, 12 Visits Today.